Bueno, ya es virtualmente oficial. Tenemos un nuevo embajador norteamericano en República Dominicana después de pasar más de tres años implorando eso al presidente norteamericano Joe Biden, la administración demócrata de la Casa Blanca. No se lleven de eso cuando incluso el propio presidente o funcionarios del gobierno decían que no, es un cargado comercial, eso es lo mismo que el embajador, mientras que el país de al lado se daba el lujo a queroseándonos en buen dominicano de tener su embajador, ellos que económicamente no tienen peso de cara a República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de la nominación de Juan Carlos Iturregui, que es por cierto puertorriqueño, como embajador norteamericano? Ya el presidente envió eso al Congreso para que se lo apruebe. Entendemos que no debe darse ningún problema o impase que lo impida, por lo tanto, damos por eso ya que tendremos embajador. Pero hay que decirse o preguntarse por qué. ¿Por qué tres años y pico después? La línea de tiempo nos da la respuesta, señores. En Estados Unidos, tanto para republicanos como para demócratas, el voto de las minorías, de los latinos, hoy día es importante. Y la comunidad dominicana, y esto no es secreto para nadie, tiene peso a nivel electoral. Lo que acaba de hacer el presidente Joe Biden con la designación de un embajador norteamericano en República Dominicana no es más que una medida que va en la línea de congraciarse con la comunidad dominicana en su país. Ni más ni menos. Un asunto estrictamente político-electoral. ¿Y por qué digo político-electoral? Bueno, pues porque la política, por ejemplo, es tomar una decisión de Estado. Pero un asunto que va encaminado a sencillamente obtener votos involucrando decisiones de Estado que no necesariamente le suman al país que usted está dirigiendo, son cosas estrictamente político-electoral. Por eso hay que hacer la precisión del lugar en todo eso. Joe Biden, de repente, bueno, estoy del mercado, hemos descubierto, presidente, que necesitamos el voto dominicano. ¿Y qué podemos hacer? Ah, presidente, recuerde que ellos no tienen embajador. Y alguien tendrá el valor de decirle a Joe Biden porque usted se la acogió personal con Luisa Binader por su apoyo a Donald Trump. Que así no tiene, o sea, así no se debe manejar un estadista con esa vena fleumática que se manejó Joe Biden de cara a Luisa Binader por este tema de su apoyo a Donald Trump. Entonces, el embajador, tres años y pico después, cuando las elecciones norteamericanas están ya en camino, las elecciones presidenciales en las que se decide si Joe Biden se va o se queda. Por eso es que tenemos embajador, porque Biden quiere congraciarse con la comunidad dominicana. Eso no es otra cosa, señores. Nos pasamos tres años con un representante comercial ahí que no es verdad que tiene el peso de un embajador y que nuestro gobierno se la pasó diciendo que eso no era un dato relevante y por atrás haciendo lobby para que lo nombren. Pero, llegaron las elecciones. Las elecciones norteamericanas a la vuelta de la esquina. Había que enfriarse con los dominicanos de la diáspora para ganarse esos votos. Que, por cierto, hay que decir que hay un gran caudal de dominicanos que se están yendo del Partido Demócrata al Partido Republicano por ese asunto que se está vendiendo ahora en el Partido Demócrata en donde se ha instaurado la narrativa de que República Dominicana es un Estado ilegítimo porque se erigió sobre la base del supremacismo blanco. En cambio, el país que está al otro lado es un país genuinamente constituido. ¿Y saben ustedes cuál es la lógica de eso? De decir que República Dominicana es un Estado ilegítimo y que el que está al lado es un Estado genuinamente constituido. La lógica de ese planteamiento es entonces que la totalidad de la isla le pertenece al Estado genuinamente constituido que casualmente es el que está al otro lado. Por esa razón, muchos dominicanos se han ido del Partido Demócrata y los que se han quedado han sido cónsonos dominicanos cónsonos con ese bizarro planteamiento. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia, esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa, soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije, y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. No, yo me enteré por un amigo que lo jugaba, dice la muchacha la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado. Si el otodón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano, al fin voy a terminar en mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otodón como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame, jugarlo para usted gozar y si usted no lo juega no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple, Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos, desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. y para las empresas tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. ¿Qué quiere escuchar? No, no, Mario, Mario, no, oye, tú eres presidente, tú eres presidente, entonces, tú mandas a abrir la bendita puerta y cuando se abre la puerta se ve un vacío del otro lado y tú ves entonces que se hace viral un video de un de un alcalde en Juana Mendes haitiano o sea, porque tú seas presidente, porque tú seas representante de los empresarios, tú te vas a sentir humanamente impermeable a eso. Usted como buen dominicano, como dice él, usted como buen ser humano usted se va a encojonar, usted se va a enojar y usted va a decir ¿y qué es lo que quieren estos tigres? ¿y qué es lo que ellos quieren? ¿saben qué? Cierren la vaina ese, ¿saben qué? me cortan, o sea, esa declaración de Luis Abinader va más en esa línea. Se le ha ido de la mano, mírame, oye mire, se le ha ido de la mano, se le ha ido de la mano, el electorado se le ha ido de la mano, el electorado le aplaude esa redacción, pero se le ha ido de la mano, independientemente de eso que tú dices, oye, tú puedes decir, hay una estrategia, vamos a decir esto porque políticamente le conviene y eso lo dijeron los asesores y él accedió a eso y lo dijo, ahora él en su fuente interno se le ha ido de la mano a esta situación. Eso está claro, que se le ha ido de la mano, lo que yo estoy discutiendo, ¿sabe quién está dirigiendo ahora mismo? Lo voy a decir aquí que yo no quiero decirlo, pero lo voy a decir, aunque me acaben por eso, ¿sabe quién está dirigiendo ahora mismo? Ahora, ahora mismo, ahora mismo, la política pública diplomática internacional, ¿quién está dirigiendo ahora mismo? Leónel Fernández. El gobierno de Luis Abinader está haciendo exactamente lo que dijo Leónel Fernández que debe hacerse, ahora lo está haciendo. Un minuto. Mira, Luis Abinader tiene una gran desventaja en materia política y es que él no es político. Él es un empresario que tiene una función política. Piensa como empresario, trata de actuar y manejar como empresario, pero resulta que todo tiene un efecto político. Esa rabieta, que es cierto que una rabieta, implica demagogia al mismo tiempo. A mitad de una rabieta él dijo lo que la gente quiere oír, pero no es nada que él no pueda en la próxima reunión con sus amigos empresarios explicarle la razón por la que él dijo eso. Ya se explicó. No tiene que haber un efecto en los empresarios porque si alguien se molestó con él, desempresariado, cogen el celular y lo llaman a su teléfono personal y le mientan la madre. Nada que no se hayan dicho en alguna discusión jugando golf. Porque recuérdense que esos empresarios que nosotros vemos como la élite económica son los amigos de él. Son la gente con la que él se topa, con la que hace negocio, con la que él se ve con cierta frecuencia, su compañero de estudio quizá en la universidad o en el colegio. O sea, son las personas con la que él se codeó todo el tiempo. Los hoy presidentes de las principales corporaciones dominicanas son los compañeros de los de Quiguerato. Don Bichini peleó con Leo Binader en el gobierno. Pero también Danilo en una ocasión casi se va a los puños con Manuel Estrella. Se van casi a la trompada en una ocasión. O sea, y después estaban juntos en un viaje en Perú, un asunto así. Pero o sea, el asunto es que Leo Binader y todo el mundo en este país sabe que los únicos días contados que tiene la mano de obra haitiana son los días que le van a pagar el próximo fin de semana. Que le tienen los días contados para poder pagárselo. Fuera de eso, no hay manera posible de eliminar esa mano de obra solamente por lo barata y abundante que es. Ok, un dato importante, un dato importante, señores. Aquí en el país está una, la ley 1692 donde estipula que el 80% de la mano de obra debe ser dominicana y deja una cuota del 20% para la mano de obra extranjera. Evidentemente con esta, o sea, el presidente está incumpliendo en ilegalidad como todos los otros presidentes que han pasado por ahí y no han cumplido y no han cumplido con esa ley. Entonces, el sueldo, por ejemplo, base para un constructor bajo, un obrero, son unos 1200 pesos por día. Eso es lo que estipula la ley. Pero al haitiano le pagan 500 a 600 pesos. Eso es mentira. Un haitiano no te trabaja por menos de 1500 pesos. No te trabaja por menos de 1500 pesos. Eso depende. Es más barata, pero no es por ahí. Tengo la información que le pagan a la mayoría de los haitianos en su escala más baja. Tú me vas a decir a mí que el presidente va a dar esa declaración sin consultar con sus amigos como tú dijiste. No tiene que consultar para algo el presidente. No tiene que consultarlo. Es que el efecto no importa, Neudi. Lo que él dice es solamente para la cámara. La realidad del efecto Sí, pero es que luego el amigo lo llama y él como amigo le dice no, no me hagas caso no me suena vaina disparate. Y se quedó ahí. Es que puede ser. No, no. Te estoy hablando de amigos del patio del colegio. De que quizá el pleito más grande que tuvieron Luis Abinador y Juan Bichini habrá sido en el patio alguna discusión por una muchachita. O quizá en una discoteca que se fueron. Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, Delio Medina, Aneudi Santos, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta. ¡Gracias!